Hola, mi nombre es Bruno, ella es Agustina, somos parte de Arkea, nos dedicamos al reciclaje del aceite vegetal usado de gastronómicos, domicilios y eventos masivos para el reciclaje y la producción de biodiesel. La importancia de esto radica en que el aceite vegetal usado tiene muchos efectos nocivos en el ambiente, puede llegar a contaminar, un litro de aceite puede llegar a contaminar mil litros de agua, en las cañerías se tapan y la tierra, una vez que se vierten en la tierra, puede llegar a ser muy infertil. Bueno, Arkea comenzó en el año 2019, con la Feria 21 de la Universidad del siglo XXI, donde arrancamos a hacer biogas a partir de materia orgánica y ganamos bastantes premios, y después el emprendimiento fue mutando y llegó, bueno, mediante todos los pivoteos que tienen los emprendimientos, llegó al reciclaje de aceite, ya son tres años que venimos trabajando, y bueno, como a todos los emprendedores les debe pasar, es una montaña rusa, de emociones, financieramente, de todo, que bueno, está bueno saber llevarlo y aprender sobre el macho. Bueno, que no tengan miedo, que la carrera tiene mucha apertura, es cuestión de cada uno encontrar lo que a uno le gusta y lo que le llena, y en vez de eso lograr, y no tener miedo sobre los errores que cometemos, que es puro aprendizaje. ¡Gracias!